El tema de la laguna se está viendo con el gobierno provincial, se está hablando para que se... en realidad el problema surge cuando no se deja agua para Pumamarca y lo que se solicitó es que se deje agua de alguna forma, algún proyecto y se puedan llevar recién el agua para otras localidades. Eso está todavía en tratativa, en estudio vinieron algunos técnicos y el tema del puente colgante es un poco más difícil por el tema presupuestario. Pero bueno, eso ya excede lo que es el municipio, nosotros hacemos las gestiones, mandamos las notas y ya depende del gobierno provincial si se da. ¿Recursos hídricos tiene que actuar en este caso? No, más infraestructura digamos porque depende exclusivamente ya del presupuesto provincial o nacional para este caso la pasarela o un puente. De todas maneras la colaboración del municipio para los vecinos cuando hay crecidas está siempre. Siempre, nosotros el año pasado cuando se llevó parte de la pasarela nosotros pusimos las máquinas ahí con recursos hídricos, también pusimos las bolsas de cemento, los vecinos pusieron el resto y conseguimos los rieles a través de la unidad ejecutora del tren para volver a colocar seis rieles, esa gestión la hicimos nosotros y ya después con mano de obra del vecino y dos del municipio logramos pararla. Y este año también lo mismo.